María Elvira Salazar se negó a dirigirse con respeto a Petro. Puso en peligro la vida de 20.000 judíos en Colombia. La congresista estadounidense titular presidente es el ladrón, terrorista, antisemita y marxista. Las tensiones entre Colombia y otros países por las declaraciones que ha dado el presidente Gustavo Petro en X, referentes a la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas no cesan. Recientemente la congresista republicana de Estados Unidos María Elvira Salazar se fue en contra del presidente por comparar los ataques de Israel en Gaza con los perpetrados por Hitler por medio del régimen nazi. En varios trinios, el mandatario equiparó a Gaza con los campos de concentración de Ahrich, lo que en un inicio fue rechazado por la embajadora de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo devoralista. Esto fue comentado por María Elvira Salazar, que desde X afirmó que la presencia a Petro es un peligro. Las constantes opiniones del mandatario también causaron molestia en Israel, a tal punto que decidió suspender las exportaciones de seguridad a Colombia. Esta determinación no pareció amerentar a Petro que, antes de retractarse de sus declaraciones y condenar los ataques terroristas de Hamas, aseguró que de ser necesario se romperían las relaciones exteriores con el país del Medio Oriente. Por esto, la congresista norteamericana comparó a Gustavo Petro con los expresidentes fallecidos de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez. Digo que se puso del lado del terror. Petro se indignó porque le dije marxista, raro, terrorista y antisemita. Su gobierno me pide palabras más respetuosas y corteses. El único respeto y escorte es Petro, quien puso en peligro la vida de 20.000 judíos en Colombia cuando comparó guerra con los nazis. Eso estuvo.